A todas las provincias del Perú lo aclaman, Lima lo reclama y lo quiere solamente solo al nuevo taquillero del rep quinto peruano Pumita Pumita Cazador y los Guerreros del Perú Primer concierto en Lima, sábado 12 de agosto en el monumental Complejo Santa Rosa frente a los bancos de Santa Anita El Pumita Cazador en concierto solamente solo Más de ocho horas en el escenario exclusivo cantándonos sus mejores éxitos de sus cinco volúmenes y luciendo su vestimenta típica de huancabelica El Pumita Cazador donde pone el ojo, pone la bala Este concierto solamente solo será una vez al año Sábado 12 de agosto en el Complejo Santa Rosa Siete de la noche Garantiza Corporación Yomas Internacional SAC